Esta es la historia que no pude contar Cada palabra en mí hoy debo liberar Recuperar mi luz que robaste sin pensar Como un criminal y ya no puedes parar El dolor, mi verdad, mis armas para luchar Confusión, herida estoy, levantarme sin temor Como un guerrero, más fuerte está mi piel Voy luchando, soy más fuerte de lo que pensé ¿Cómo será? Mi alma dura es Yo seguiré un guerrero que nunca caerá otra vez De las cenizas volví a renacer No quiero tus disculpas, tus mentiras ya no valen Cicatrices en mi ser, no las demostraré Un sobreviviente, por siempre yo seré El dolor, mi verdad, mis armas para luchar Confusión, confusión, herida estoy Levantarme sin temor Como un guerrero, más fuerte está mi piel Voy luchando, soy más fuerte de lo que pensé ¿Cómo será? Mi alma dura es Yo seguiré un guerrero que nunca caerá Una parte de mí recuperar Una niña que crece más y más No volveré a ser la misma nunca más Ahora que recobro mi vida No hay nada más ya por hablar Porque de todos modos la culpa No aceptarás Como un guerrero Más fuerte está mi piel Voy luchando Soy más fuerte de lo que pensé ¿Cómo será? Mi armadura es Yo seguiré un guerrero Que nunca caerá Otra vez Que nunca caerá Otra vez Yo seguiré un guerrero Los slujudo Sufes T